Así es que nos vamos con este mensaje del patriarca de la hombra y la plena de Rafael Cepeda que dice de esta forma. Los hombres pasan, sus principios perduran. Don Rafael Cepeda, músico folclorista y compositor, nos presenta estos principios cimentados en una dinámica verdad. Nuestra música autóctona. ¡Bomba puertorricaña! ¡Bomba puertorrica! 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 ¡Bomba puertorrica!